Ok, lo leemos en el nombre de Jesús, Gálatas capítulo 1 y su versículo 6 dice la Biblia de esta madre Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio que dice diferente, no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo 8, mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado ¿Qué dice? ¿Sea qué? ¿Y sabe qué significa la tema? Maldito 9, como antes hemos dicho, también ahora dice Pablo, lo repito Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea Hágate, siéntese Muy bien Vamos a concentrarnos un momento en la palabra de Dios Fíjense mis hermanos que esta carta de Gálatas Es una carta bien pequeñita Por cierto, solo tiene 6 capítulos Tiene 149 versículos, es bien pequeñita Si usted se da el tiempo en su casita A lo mejor le lleva como, si mucho, dos horas Para que usted termine de leer esa carta muy pequeña Pero es una carta que tiene un gran mensaje Directamente a la iglesia Que es ustedes soy yo El apóstol Pablo le empieza escribiendo esta carta A esta iglesia de Galacia Se le llama Galacia porque estaba fundada en una ciudad de Galacia Pero su Biblia dice Gálatas, que es lo mismo Galacia Entonces Pablo le empieza escribiendo y dice en el 6 Estoy tan maravillado De que tan pronto os hayáis alejado Y aquel que os llamó por la gracia que es Cristo Jesús Y de repente dice en el capítulo 7 No que haya otro evangelio Sino que hay algunos, no todos Que están perturbando el evangelio Pero de repente dice en el 8 Más si un ángel o nosotros Del cielo, un ángel del cielo Os anuncia otro evangelio diferente Al que les hemos anunciado Sea maldito Aquí detecámonos un momento Lastimosamente iglesia amada Estamos en esos tiempos Donde dice el versículo No todos, algunos Han perturbado el evangelio de Cristo Y de repente dice Pablo Y les están enseñando Otro evangelio diferente Al que Pablo, Cristo y los profetas Enseñaron en la Biblia Yo quiero que su mente empiece a trabajar Un momento por favor ¿Cuál es ese evangelio Diferente que hoy nos presentan? ¿Cuál es ese evangelio Diferente que mucho predicador Evangelista, profeta o maestro Está enseñando en estos tiempos actuales? Hay muchos mensajes Diferentes a lo que ni los apóstoles Ni Cristo, ni los profetas Enseñaron en la Biblia Pastor ¿Cuál es ese mensaje diferente? Por ejemplo Por ejemplo ¿Cuál es ese mensaje diferente? Por ejemplo El famoso mensaje Hoy te predican solamente Un tema de prosperidad Y no estamos en contra De la prosperidad Pero si estamos en contra De estas personas Que han manipulado la Biblia Para predicar solamente Tema de prosperidad Y bendito sea Dios Si tú prosperas Al final Dios dice en su palabra Amar De una prosperidad Hermano ¿Y de qué sirve que prosperes Económicamente Si tu alma Va para el infierno? ¿Acaso no dijo Cristo? ¿De qué le sirve al hombre Que granjee toda la tierra Si su alma se pierde? El problema de hoy en día De estos supuestos Predicadores Solamente te hablan de prosperidad No importa si estás mal Aunque estés en adulterio Aunque estés en fornicación Aunque seas una bruja Pero con que Siempre es una buena ofrenda Dios te bendice Y excelente No nos apartamos de eso Porque lo que tú y yo sembramos Lo mismo cosechamos El problema De que muchas iglesias Hoy en día Ya no te reprenden el pecado No importa hermana Así como viene Así está bien Viene con la cara pintada Excelente Vienes con pantalón Excelente Donde los profetas Al contrario Al contrario Jesucristo enseñó Y dijo Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y estas cosas Y estas cosas Vienen por añadura Pablo también enseñó eso Y dijo Si es que ustedes Ya resucitaron de nuevo Busquen las cosas de arriba Y no las de esta tierra Eso fue lo que enseñaron Los profetas Y el mismo Cristo Jesús Hoy no Hoy entre más grande Tu billete Más grande Tu bendición Entre más grande Tu billete Más grande Tu bendición Aunque tu alma Se esté yendo al infierno Los famosos mensajes De la prosperidad Por eso usted mira La televisión Usted mira gente mal En los altares Es que no les importa A ellos eso Lo que les importa Que haya plata Lo que les importa Que haya dinero Dentro de la congregación Iglesia amada Yo te concientizo Con esta palabra De que sirve Que estés ofrendando De que sirve Que traigas tu mejor ofrenda Si no quieres ordenar Tu vida con Dios A Dios no lo vas a manipular Con una ofrendita Porque al final El oro y la plata Le pertenece a Dios A Dios no lo vas a comprar Con una ofrenda Un diezmo Que traigas al altar Te lo digo con todo mi corazón Y porque te amo Si está viviendo mal Mejor sabes que Cómete tu dinero al final Eso no te va a servir para nada Si tú y yo ofrendamos Si tú y yo presentamos Un diezmo Es porque tratamos La manera De hacer las cosas Bien hechas Para que Dios Que si ayer cometí un error Mañana ya no lo hago Que si ayer hicieron algo malo Hoy viene la Biblia Me corrige Entonces dejo de hacerlo Porque la Biblia dice Cuatro dieciocho De proverbio Que nuestra vida Tiene que ser como La luz del sol Que va de aumento en aumento Hasta que el día Es perfecto Ese es el mensaje Es el mensaje de Cristo Jesús De que sirve que prosperes En el ámbito económico Pero como está tu alma Con Dios Y esos son mensajes Que hoy en día se escuchan Tu vas a la ciudad A la gente no le importa tu alma Al pastor no le importa Como tú vencas Lo que le importa Es que tú ofrendes Lo que le importa Es que tú Ves un diezmo Y excelente Para todo buen cristiano Que está haciendo La voluntad de Dios Pero aquí Pablo dice Que algunos Están predicando Un mensaje Diferente Pero no solo eso Hay otros Que han escuchado Una, dos, tres, cuatro Cinco veces de mi boca Hay un mensaje diferente Que se escucha En el siglo XXI ¿Cuál es ese mensaje Diferente? ¿Cuál es ese mensaje Diferente? Es cuando se para El predicador Y su hermana Con tu cuerpo Tú puedes hacer Lo que tú quieras Vístete como quieras ¿Será cierto eso? Dóndele a la gente Que no importa Que el cuerpo No importa Lo que importa Es el corazón Iglesia Eso es falso Si Dios solo quisiera El corazón ¿Para qué te dejó mano? ¿Para qué te dejó pies? ¿Para qué te dejó cuerpo? Si Dios no quisiera El cuerpo Entonces te hubiera hecho Un corazonote Y allá te iría brincando De un lado para otro Es mentira Si Dios te dejó El cuerpo ¿Por qué lo quiere? Pero hoy en día Se escuchan temas Hermanos Donde Y eso es lo que le gusta A mucha gente Usted vaya a esas Megas iglesias Donde dicen Que el cuerpo No importa Eso lo puede Se está entiendo Ahí la gente Está reventada ¿Por qué? Porque nunca se le ha dicho Que así como está Está mal A la luz De la Biblia La Biblia nos dice Si estamos o no Estamos bien Delante de Dios Pero hoy ¿Cuánto predicador dice? No hermana No importa Cómo vengas Al final Si es lo que está viendo Es tu corazón Pero miremos la Biblia Si es cierto Lo que esta gente dice Primera carta De Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Por favor hermanos Vamos a la Biblia Primera carta De Tesalonicenses Bendito sea Dios Capítulo 5 Versículo 23 Si lo tiene Y si no se preocupe hermanos Para que no nos entregamos Mejor escuche usted Y nosotros le damos los textos Si al final del mensaje A usted le interesan los versículos Pídalo por favor Y se los da A ver hermano Diego Venga para acá ¿Qué dice su Biblia? 523 dice Y no bebas agua Y el mismo Dios De paz Os santifique Por completo Y todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Se ha guardado Irreprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Solo el corazón Quiere Dios Solo el corazón Dice su Biblia ¿Eh? ¿Verdad que no? Y el mismo Dios De paz ¿Qué dice? Os santifique Por completo ¿Qué significa Completo? Desde la coronilla De la cabeza Hasta la planta De los pies Eso significa Completo Y el mismo Dios De paz Os santifique Por completo Y todo nuestro ser ¿Qué significa El ser? ¿Cuál es el ser? Es la existencia Del humano El ser significa Todo Por eso es que David En uno de sus salmos Dice Bendice alma mía Porque el alma El ser Significa todo Bendice alma mía Jehová Y bendiga todo Mi ser Su santo nombre Iglesia Entonces ¿Dónde quedan Estos versículos? Para aquel sinvergüenza Que dice No hermana Usted píntese la cara Córtese el pelo Póngase pantalón Si al final A Dios no le interesa Lo de afuera Estamos viendo Todo lo contrario Que el texto dice Y todo vuestro ser Dice Todo vuestro ser Se ha santificado Por completo Cuerpo Alma Y espíritu Se ha guardado Irrepresible ¿Hasta cuándo? Pero sin embargo Escuchamos esos mensajes Diferentes de la iglesia Por eso hermana Usted no se admire A veces usted va a congregaciones La primera que está toda pintarrajeada Es la pastora Y la gente dice Ay la sierva Ay la sierva Esa no es sierva Y si es sierva Sí Pero es de Satanás No es de Cristo No te dejes engañar Iglesia Las apariencias Cada quien agarra sus textos Para argumentar Sus envergüenzadas Por ejemplo Hoy en día Está de moda Mateo 7.1 ¿Se acuerda que dice? No juzguéis Para no ser juzgado ¿Y cuánta gente dice? Es que ¿Quién es usted para que me juzgue? ¿Quién es usted para juzgar? Pues ¿Quién soy yo? Simplemente soy un ministro Que te leo la palabra de Dios Y si te juzgamos Como dice Juan 7.24 Te juzgamos Pero no conforme a las apariencias Sino con justo juicio Hoy es normal Ver a una mujer En la iglesia Y que el Espíritu de Dios ¿Qué dice? Poren vosotros Si alguno destruyere El templo de Dios ¿Qué dice? Dios lo destruirá a él Porque el templo de Dios ¿El cual sois? Vosotros ¿Qué dice? ¿Cómo es el templo de Dios? Santo Y el que destruya El templo Dios le va A destruir a él A veces nosotros Sin darnos cuenta Podemos destruir El templo de Dios ¿Sabía usted Que todas esas bebidas Energizantes Como Red Bull Monster Raptor Destruye el cuerpo? Si señor Siga destruyendo el cuerpo Y mañana Dios lo destruye a usted Pero que tristeza Que hoy hasta vigilia hacen Tomando Red Bull Tomando Raptor ¿Cómo no hermano? Si están bien entrogados ¿Cómo no van a aguantar toda la noche? Tomando esas cosas del diablo Pero no solo eso 6.19 6.19 Porque algunos ya les empezó A crecer la trompita 1 Corintios 6.19 ¿Lo tiene? Hoy ignoráis Y es que esto es lo que pasa Que muchos ignoran esto Hoy ignoráis Que vuestro cuerpo ¿Qué dice? Es el templo No dice el corazón Es el cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo El cual está en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois Vuestro ¿Cuál es el templo de Dios? El corazón El cuerpo ¿Pero qué pasa hoy en día? La gente predica lo contrario La gente dice No hermano El corazón no Mentiras Ya vimos dos Tres pasajes De la Biblia Que a Dios Si le interesa tu cuerpo Porque mi cuerpo Y tu cuerpo Dice Es el templo Y la morada Del Espíritu Santo de Dios Y el templo Tiene que ser Santo Esto no lo entiende La mente carnal Esto lo entiende La mente espiritual O sea El que entiende La mente de Cristo Por eso es que hoy en día Hay un desorden terrible En las iglesias Por eso usted mira Desorden terrible El joven que dice Que es el maestro De la música Anda más perdido Que cualquier impío Usted lo mira Usted lo mira en la iglesia Igual que un impío ¿Y qué pasa? Lo que pasa Que le han enseñado Que a Dios no le importa Lo de afuera Si no solamente Lo de adentro Por eso usted mira Que la señorita Viene con un pelo amarillo Pelo rojo Pelo verde Como que fuera Cabeza de cotorro De loro No sé cómo usted le llama ¿Por qué? Porque le han enseñado Que lo de afuera No interesa Señora Entienden el amor de Jesús Usted es el templo de Dios Mija linda Usted no necesita Pintarse la cara Las pinturas sirven Para pintar Paredes viejas Las pinturas sirven Para pintar carros viejos Usted no está vieja Viejo está el diablo Y aunque estamos viejos Aunque se tape la cara Las arrugas siempre las lleva Gloria a Dios Ahí viene el hermanito El culto A sus cejotas O sea Que se hace más De una pintura Labios de colores Ojos como que fueran Ojos de mapache Así Moradotes por aquí Y miren Eso es una rid Hermana Cuando usted se pinta la cara Sabe que está diciendo Señor No me gusta Como me hiciste Necesitaba los ojos Así Los labios también Señor O sea Le está diciendo Mentiroso a Dios Le está diciendo Que Dios se equivocó Cuando te hizo Cuando eso es una falsa mentira Porque la Biblia dice lo contrario La Biblia dice que tú y yo Fuimos hechos a imagen Y semejanza perfecta Tú eres linda hermana Tú eres preciosa No necesitas falsedad No necesitas pintura Lo que necesitas Es el Espíritu de Dios Es lo que se predica hoy en día Mensajes diferentes Por eso existen tantas Gentes hermanos Perdidas en las iglesias Porque les han hecho creer Que así están bien Les han hecho creer Que así como están Así van para el cielo Pero bendito sea Dios Que la palabra Está llegando Y mientras algunos La rechazan Muchos están amando Esta palabra Mientras algunos Vomitan esta palabra Hay gente que quiere esta palabra Mientras alguno Le cierra la puerta A la palabra Hay gente que abre la puerta Para que esta palabra llegue Hoy es normal Amiga Si hay amigas En medio nuestro Amiga Usted puede ponerse pantalón Usted puede andar Si quiere encuerada En la calle Usted no conoce a Dios Igual si usted se muere Aunque no se ponga pantalón Usted va para el infierno Cierto o no es cierto Es que la amiga No necesita primero Cambiar la ropa La amiga lo que necesita Es entregarle su vida A Cristo Jesús Para que cuando Cristo entre Lo de afuera Va a ser secundario hermano Porque de que sirve Que cambies ahorita La ropa Si no has cambiado tu vida No le has entregado Tu corazón a Cristo No te has comprometido En servirle a Él No primero es por dentro Y después es por fuera Pero La ropa tiene mucho que ver Lo he enseñado Es que hay gente que dice No hermano La ropa no tiene nada que ver A ver pastor Bueno aquí no De los que me están viendo En el internet Si para usted la ropa No tiene nada que ver Porque entonces pastor Mañana no viene con falda O con vestido a la iglesia Para aquellos pastores Que dicen Que la ropa no tiene nada que ver Entonces mañana Que vengas con falda Y sabe que dice una señora Es que aparte los pantalones de hombre Y aparte los pantalones de mujer Ah ok O sea Si hay pantalón de hombre Y pantalón de mujer Entonces hay vestido de hombre Y vestido de mujer Hay En nuestra cultura ¿Qué pasaría Si usted me mira Venir con falda? ¿Qué pensaría de mí? Y tan hombre Que se miraba El hermano River Miren, miren Les voy a poner un ejemplo Más grande Dejemos a la ciencia Que hable La naturaleza La creación La gente que no conoce a Dios Dejemos que hable Cuando usted va A un baño privado De gasolinera Etcétera, etcétera ¿Cómo sabe usted Que ese baño Es de hombre O es de mujer? Ahí en la puerta Hay una muñequita Que tiene un vestidito ¿Qué está diciendo eso? Entre las mujeres Y en la otra puerta Hay un muñequito así Que no tiene ni forma de cuerpo Si no Es una rayita así Y tiene un pantalón ¿Qué significa eso? Que eso es de hombre Por eso, señora Las faldas son para usted Hermano Los pantalones Son para nosotros Eso es fácil La misma ciencia La naturaleza La gente que no conoce a Dios Lo sabe El apóstol Pablo Tiene que reprender fuertemente Esta iglesia Ahora viene algo más Ahí mismo en esa carta Donde empezamos En el 1.10 El apóstol Pablo dice O busco El favor de los hombres O busco el favor de Dios Pero yo, dice Pablo Si agrado a los hombres No sería siervo de Cristo Es que iglesia Lo que se hace en esta tierra No tiene que ser Para quedar bien con la gente Tiene que ser Para quedar bien con Dios Aún en la forma de vestir Yo no me tengo que vestir Para que usted me mire bonito Elegante Elegante Etcétera Etcétera Cuando usted se vista Hágalo para Dios Hágalo para Dios Porque dice Pablo O busco el favor de los hombres O busco el favor de Dios Pero yo, dice Pablo Si agrado a los hombres No soy siervo de Cristo No vamos a enfocar en esa carta De repente En el capítulo 3 De esa carta De Galatas La cosa se va empeorando más La cosa se va poniendo más fuerte En el capítulo 3 De esa carta Y su versículo 3 El apóstol Pablo Dice en esa carta Tarnesio soy Habiendo comenzado En el espíritu ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora vas a acabar En la carne ¿Cierto? Tan necio soy Habiendo comenzado En el espíritu Ahora dice Pablo Ustedes van a terminar En la carne ¿No les parece familiar Ese versículo De gente que empezó bien Y está terminando mal? Hermano pastor No bajemos la guardia Si empezamos En el espíritu Terminemos En el espíritu Porque lo preocupante Y lo importante No es como empecé Lo preocupante Y lo importante es ¿Cómo voy a terminar? Porque la mayoría De siervos Empiezan bien Pero terminan mal Yo conozco pastores Que antes Reprendían el pecado Hoy se están comiendo El pecado ¿Y sabe por qué Le digo comiendo? Porque segunda De Pedro 2 19 21 Dios compara al hombre Como el perro Que vuelve A su vómito Y como la puerca Que regresa A revolcarse en el lodo ¿Cuántos predicadores Hace un tiempo Reprendió Cierto pecado Y ese pecado Hoy se lo está comiendo Hombres que empezaron En sana doctrina Hoy se deben Hasta Nochebuena Se deben Navidad Hasta Halloween Y día de la madre Y día del padre Y no sé cuánta locura Adentro de la iglesia Y sabe para qué Para que los cabros No se vayan Para otra iglesia Para entretener A los cabritos Digo a los cabros Porque las ovejas No se entretienen Con locura Las ovejas Se mantienen Con la palabra de Dios Los cabros Si hay que entretenerlos Con fiestas Locuras Y cuantas Sinvergüenzadas Para que no se nos vaya Gente que empezó En el espíritu Está terminando En la carne Pero no solo eso La cosa se va A complicar más Ahora de repente En el capítulo 6 De esa misma carta Para terminar Este mensaje En su capítulo 6 Versículo 7 Ahora Pablo Le dice a esta iglesia No os engañéis Pues todo lo que el hombre Sembrare Eso mismo Cosechará No espere cosechar mango Si usted sembró caña No espere cosechar aguacate Si usted sembró No sé qué sembró Lo que se siembra Se cosecha No espere cosechar vida eterna Si está sembrando Frutos de la carne No espere cosechar Que Dios le ame Si usted no lo quiere Amar a él Acuérdese Que Dios ya demostró Su amor Enviando a su único hijo Ahora Si a Dios no quiere No quiere demostrándose el amor Él está esperando Cuanto yo le amo Por eso el primer mandamiento es Amarás No dice el Señor Te amará Porque él ya me lo demostró El mandamiento es Amarás Al Señor tu Dios Dice el nombre de Dios Dice el nombre de Dios Engañan en el Señor Engañan a medio mundo Hay gente Hay gente hermanos Que se viste De la mejor manera Pero no se puede ver Entre ellos mismos Como cae mal esa vieja Como me choca esa vieja Luis esa vieja Como me choca Y primera carta de Juan 4.20 Dice Si alguno dice Yo amo a Dios Y aborrece a su hermano Es un mentiroso Pues el que no ama a su hermano Al que ve ¿Cómo va a amar a Dios A quien no lo puede ver? No os engañéis Hay gente que se está engañando En la iglesia No están ni casados Con la pareja Y pregúntele ¿Para dónde van? Para el cielo hermano Para el infierno vas No te engañes Mujeres que dejaron A su esposo Hoy viven con el amante Y ahí están cantando Que van para el cielo Mentira Vas para el infierno Al menos que te arrepientas Se oye fuerte la palabra Pero prefiero Lastimarlos con una verdad Y no mandarlos al infierno Con una mentira Y si por esta verdad Me vas a aborrecer No te preocupes En el 4.16 De esa misma carta Que estamos leyendo El apóstol Pablo dice Me he hecho sus enemigos Solo por decirles la verdad Me he hecho sus enemigos Solo por decirles la verdad A la gente Mientras no se le diga la verdad Todos están contentos Tú como predicador Mientras no reprendas el pecado Todos están contentos Hasta el diablo Va a estar contento contigo Pero desde el momento Que te pares Y empieces a predicar Y a señalar el pecado Por su nombre Entonces te darás cuenta Que van a ser pocos Los que te van a amar Hace Un tiempo atrás Estuve en una congregación Y Enfrente donde yo estaba Sacando una actividad Te sacaron otra actividad Y empezó la actividad Hermanos Y a mi me encanta Escuchar actividades Especialmente Cuando viene el siervo A predicar A mi me gusta Me gusta escuchar Y si me va a reprender Pues que me reprenda Pero esa ocasión Me dio tanta lástima Y tristeza Le dieron el tiempo Al hombre de Dios Para que predicara Sin mentiras Tal vez predicó Como 40 minutos Y en los 40 minutos Que le dieron el micrófono Nunca señaló Ningún tipo de pecado Nunca amonestó El pecado Solo habló De bendición Habló De prosperidad Habló Que hay que ser Agradecidos Con Dios Y que hay que darle Todo a Dios Y que hay que Bendecir a Dios Y etc Etc Pero nunca Amonestó Ningún tipo de pecado Que me dé Entender eso Iglesia Que el que entró mal Se fue mal Para su casa Porque no hubo Quien de iglesia Estaba mal Delante de Dios Que el que entró Adúltero Se fue haciendo Adúltero Para su casa Sin que nadie Lo amonestara ¿Por qué cree Que pasa eso? Porque los predicadores Lo que buscan Es quedar bien Con la gente Es que la gente Les aplauda Que la gente Los invite A un refresquito Y lo logra Quedan bien Con la gente El problema Es que quedan mal Con Dios Y yo como predicador Prefiero quedar bien Con Dios Antes que la gente Se vuelva bien Y mi hija ¿Por qué? Porque al final La vida La salud No me la da la gente La salvación También me la da Mi Padre Celestial Así que cuando se predica La palabra No se trata De quedar bien Con la gente Se trata De quedar bien Con aquel Que nos llamó De las tinieblas A una luz Admirable Y si aquí La palabra te habla No te enojes Siéntate feliz Que tienes un Padre Que te ama Amén Y si tú quieres Predicar la palabra Predícala Pero entiende Desde el momento Que te vas a parar En un púlpito O en la calle Donde quiera que sea La gente que está mal Va a ser la primera Que te va a voltear Las espaldas Porque nadie se enoja Con la verdad Porque está en la verdad Los que se enojen Con la verdad Es porque están En la mentira Por eso Pablo dice No os engañéis Dios no puede ser burlado ¿Cuánta gente Se engaña a sí mismo? Gente que a la iglesia Viene con apariencia De cristiano Pero saliendo afuera De la iglesia Ya no son cristianos La hermanita aquí canta La hermanita aquí danza Si es posible Hasta caer pantas arriba Si pero cuando se levanta Sigue siendo La misma señora Prendista La misma señora Celosa con su marido Y la Biblia dice En Santiago Que el que tiene celos Tiene una mente Diabólica Animal Habrá algún celoso Que diga a mí No No hay No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre siembra Eso mismo Los echa Joven Te traigo una buena noticia ¿Quieres cosechar bien Con tus hijos? Aprende a sembrar bien Con papá y mamá Porque lo que hoy siembres Con papá y mamá Si no te matan Antes del tiempo Con tus hijos Lo vas a cosechar Hay padres Que hoy en día lloran Y dicen ¿Por qué mi hijo Me salió así? ¿Por qué mi hijo Tan malo? ¿Sabes por qué? Porque así fuiste Con tu papá Así te portaste Con tu mamá Hoy Te estás tomando Los celotes Que ya sembraste Si a ti te gusta Andar enamorando Mujeres Que no es tu esposa Cuando otro De mi vergüenza Enamore la tuya No te vayas a enojar Porque eso Estás sembrando Eso vas a cosechar Mujer Si a usted le gusta Andarse metiendo Con hombres casados Y destruyendo matrimonio Va a salir otra Mañosa Igual que usted Y cuando mañana Destruyan su matrimonio No vaya a estar chillando Es que eso Usted sembró Eso usted va a cosechar Por eso Jesús Le dijo a Pedro Guarda tu espada Porque en Apocalipsis Dice el que espada mata Espada muere El que hierro mata Hierro muere Porque esa es la ley De la vida Lo que se siembra Se cosecha Si hoy robas Mañana alguien te roba Si hoy mientes Mañana alguien te miente Si hoy haces algo malo Mañana te la pagan ¿Por qué? Porque esa es la ley De la vida Lo que se siembra Y se cosecha Este ha sido el mensaje Para ustedes mis hermanos Si lo quieren tomar Tómenlo Si lo quieren desechar Desechen Quisiera seguir más Pero fuimos a una cárcel A predicar Por eso venimos tarde Estuve predicando En una cárcel Siento que la garganta Ya no me da Pero el sabio Con pocas palabras Entiende El necio Dice la Biblia Aunque se le maje El necio Seguirá siendo necio Póngase de pie Voy a orar por usted Iglesia Ser cristiano No es cualquier cosa La palabra cristiano Se deriva de la palabra Cristo Y cuando usted y yo Decimos somos cristianos Estamos diciendo Que somos de Cristo El problema Que muchas veces Dicen que somos de Cristo Pero nuestra conducta Está diciendo lo contrario Por eso Tito 1.16 Dice Que muchos dicen Y profesan conocer a Dios Pero con sus hechos Lo niegan Siendo abominables Y reprobados en todo En cuanto a manera De vivir Delante de Dios Si tú eres de aquellas personas Que dicen Yo no me avergüenzo Del evangelio excelente El problema Que hay gente Que dice No me avergüenzo Del evangelio Pero con sus actitudes Está poniendo en vergüenza El evangelio Y hay de aquel Que sirva de tropiezo Adentro de la iglesia Hay de ti Y hay de mi Si por mi mala conducta La gente No quiere venir a la iglesia Padre muchas gracias Démosle gracias a Dios Padre muchas gracias Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Gracias Gracias por tu palabra Tu palabra es fiel Y verdadera Es viva y eficaz Padre Gracias porque hoy Me has hablado De una manera muy especial Permíteme que todo lo que hay En esta tierra No sea para quedar bien Con la gente Dios mío Que sea para agradarte a ti Que aún en mi forma De vestir De caminar De andar Padre bendito Ayúdame a hacer las cosas Para quedar bien contigo Dios mío Que cuando prediquen Tu palabra Dios mío Que nunca sea Padre celestial Para agradar A los hombres Sino para estar contento Contigo Padre Gracias Y no permitas Padre Que pase como Muchos siervos Que ha empezado En el espíritu Y hoy está terminando En la carne No permitas Que eso pase En mi vida Padre Vamos orando Iglesia Vamos orando Ayúdenme a orar usted Quisiera hacer una invitación Alguien quisiera Reconciliar con Cristo O alguien quisiera Entregarle su vida A Cristo Jesús Pase al frente Voy a orar por usted Si hubiera una persona Que quisiera tomar Esa buena decisión De aceptar O reconciliar Ven aquí al frente Voy a orar por usted Si hubiera una persona Inteligente Que reconozca Que necesita El perdón de pecado Ahora Si tu crees que está bien Quédate así como estás Permanece así como estás Pero si crees que necesitas El reconcilio Hoy Dios te dijo No os engañéis No os engañéis Porque Dios Dios no puede ser burlado Alguien quisiera Entregarle su vida A Cristo Jesús O quisiera reconciliar Ven aquí al frente Voy a orar por usted Si hubiera una persona Inteligente Que quisiera tomar Esa buena decisión Me gustaría orar por usted Alguien que quiera Tomar esa buena Decisión en su vida Y si todos están bien Dios respeta tu decisión Dios es tan caballeroso Dios es tan caballeroso Que dice Si quisieres Y oyeres Vas a comer el bien De la tierra Pero si no quieres Y sigues de rebelde Vas a ser consumido A espada Porque la boca de Jehová Así lo ha dicho Hay una persona Que va a reconciliar Habrá una segunda persona más Habrá una segunda persona más Y si no Con uno Al final la Biblia dice Con uno que se arrepienta Hay fiesta En el reino de los cielos Dios le bendiga mi hermano Pase del frente Venga vamos a orar por usted Felicidades